Para terminar el programa, hoy nos ha acompañado a lo largo de esta hora Luis Brandoni, quiero repetir rápidamente cuál era el problema que le plantea Luis. Y el problema es un problema que no tiene actualidad en el sentido de que no se juega más al PRODE, pero creo que es pertinente haber pensado. El PRODE era un juego de apuestas con respecto al fútbol. Se ponían 13 partidos de la fecha y se ponían 3 columnas. Había 13 filas porque había 13 partidos. Incluían los 10 partidos del campeonato nacional y también 3 partidos que en aquel momento eran del nacional B, primera B, no sé cuáles eran. El hecho es que a uno le daban este tipo de boleta y podía rellenar. Si ponía una cruz acá, esto significaba que el partido entre Boca y River uno apostaba a que lo iba a ganar Boca. Si ponía una cruz acá, en la del medio era porque uno apostaba que entre estudiantes y gimnasia iban a empatar. Y si ponía una cruz a la derecha, eso significaba que el equipo visitante iba a ganar. Esto iba dando entonces las distintas alternativas donde uno... Había la posibilidad de algunos dobles y etcétera, pero ahora dejémoslo porque lo que importaba, y la pregunta era si era más fácil sacar 0 puntos o sacar 13 puntos. Entonces yo quiero, y lo voy a hacer junto con Luis, invitarlos a pensar a ver qué es lo que dirían ustedes. Entonces voy a hacer esto. Primero me voy a agarrar el borrador, porque si no me voy a llenar de tiza por todos lados aparte de caerme. Supongamos, Luis, que yo tuviera nada más que un partido. Un partido, supongamos que están River y Boca. ¿Está bien? Sí. Cuando se juega ese partido, digamos, hay un solo resultado que está bien. Un partido que está bien, un resultado que está bien, y hay dos que están mal. Entonces, si se jugara un solo partido, ¿sería más fácil errar o acertar? Errar sería más fácil. Errar, porque tenés dos posibilidades sobre tres de errar. Entonces, si hay un solo partido, es más fácil sacar 0 que sacar un 1. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora supongamos que en lugar de un partido hubiera dos. Si en lugar de un partido hay dos, para otra vez, agreguemos un partido más acá abajo. Agreguemos un partido más, pongamos estudiantes y gimnasia. Entonces, suponete que ese partido lo ganó River y el partido entre estudiantes y gimnasia empataron. Para sacar dos puntos, o sea, hay que acertar los dos partidos. Hay una única manera de acertar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay una sobre dos. ¿Y cuántas posibilidades hay de errar? Hay posibilidades de errar poniendo empate en este partido, triunfo de estudiantes, empate en este partido, triunfo de gimnasia, ganador Boca, ganador estudiantes, ganador Boca y ganador gimnasia. O sea, hay cuatro maneras sobre las nueve posibles. Hay nueve posibles resultados, o sea, con dos partidos, con dos partidos, hay nueve posibles resultados, hay uno solo que está bien y hay cuatro que están mal. Entonces, uno nota acá que son muchas más las posibilidades de errar que de acertar. Porque acertar hay una sola y de errar hay muchas. Y cuando yo pongo tres partidos y cuatro partidos, la posibilidad de acertar siempre es una. Y la de errar, puedo elegir dos de los resultados que no salieron en cada una de las filas e ir combinándolas todas esas. Es muchísimo más fácil sacar cero que sacar trece. Se sigue lo que dice. Lo entendí perfectamente. Lo notable es que vos me querés decir algo. Yo te quiero decir algo. Entonces, no me explico ahora ya científicamente demostrado por qué no hubo un premio, aunque sea menor, con suelo. A los que sacaban cero. A los que sacaban cero. Mirá vos, no podemos volver atrás. No, ya está, ya se jugó. ¿Puedo agradecerte que hubieras venido? No, te agradezco yo la invitación. Don Luis Brandoni, creo que en algún lugar, no sé cómo lo viven ustedes, pero para mí es un gran orgullo que haya venido aquí a este programa, que es el programa de la ciencia, del canal público, de la televisión pública argentina, el Canal 7. Gracias y nos reencontramos en una semana como siempre aquí, sábados once y media de la mañana. Chau. Chau. Chau.